Antes de llegar a Boroña, el presidente Xi Jinping realizó una visita de tres días a Serbia, durante la cual ambos países acordaron elevar las relaciones laterales a una asociación estratégica integral. Repasemos algunos de los detalles de su estancia en Serbia. Un nuevo nivel de relaciones bilaterales. China y Serbia han acordado elevar las relaciones bilaterales a una asociación estratégica integral. Durante su visita de Estado, el presidente Xi pronunció un discurso en la centenaria planta de acero de Serbia, Smederevo. La fábrica de acero fue comprada por una empresa china a principios de este año, lo que marca el primer proyecto de cooperación de capacidad en la península balcánica. Ahora estamos reforzando la cooperación y los intercambios entre China y Serbia. Existe una oportunidad sin precedentes para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Mi visita a Serbia, por invitación del presidente Nikolik, tiene como objetivo mejorar aún más nuestra tradicional amistad. También impulsaremos la cooperación mutua que beneficiará a ambos pueblos y llevará nuestra relación bilateral a un nuevo nivel. El presidente Xi también se reunió con el presidente de Serbia, Tomislav Nikolik. Las dos partes se comprometieron a fortalecer la cooperación práctica en campos como la energía, la infraestructura del transporte, la capacidad industrial y la agricultura. Estos frutos de la cooperación impulsarán la relación China-Servia, enriquecerán la asociación estratégica integral y traerán mayores beneficios para los pueblos de ambos países. El presidente Xi se reunió con el primer ministro de Serbia, Aleksandr Vucic. Durante su encuentro, ellos acordaron intensificar la cooperación bilateral. El presidente Xi también dialogó con la presidenta de la Asamblea Nacional, Maja Kukovic. Ambos estuvieron de acuerdo en que debe profundizarse la comunicación y la cooperación entre los órganos legislativos de los dos países. CCTV en español.